Acompáñanos a conocer Chile. En este programa descubrirás que para viajar solo debes escuchar tu espíritu aventurero. Así como nuestros ancestros nómades recorrieron la tierra. Conocerás interesantes invitados y cuando descubras sus increíbles experiencias solo querrás armar tu mochila para salir a conocer los mágicos paisajes que esconde nuestro país. Soy Fernando Tapia y esto es Datum. ¡Gracias!